Después de un año de trabajo, el Festival Internacional de Video, Arte y Música Visual ha logrado consolidar una fecha para presentarse en el Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México. El Festival es una iniciativa que busca innovar en cuanto al arte, las ciencias y las nuevas tecnologías a través de formas ricas en expresión artística y en desarrollo tecnológico, además de presentar un conjunto de obras internacionales en versiones para cine y domo digital. La primera edición del Festival Internacional de Video, Arte y Música Visual estará del 3 de mayo al 3 de junio. Con información de Mara Martínez e Isaac Castruita e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.